La demanda de servicios turísticos en Tabasco creció un 5% en comparación con el año pasado de conocer el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AMAP en el Estado, Jorge Luis Ruiz Pérez. El crecimiento se debe al interés de destinos claves como la Ruta de los Pantanos de Centla, que ofrece experiencias ecoturísticas y biodiversidad, señaló. Tenemos un 5% de demanda y servicios que se realizaron respecto a este año comparado al año 2023, que personas ciudadanas pidieron algunos servicios, por ejemplo, ir a la Ruta de Pantanos de Centla. ¿Es poco esta cifra? El 5%, digo, vamos a ser conscientes del tema de la situación por el cambio de gobierno, no, algunas personas decidieron no salir y eso es naturalmente normal. En cada sexenio algunas personas deciden estar a las expectativas de lo que pueda suceder más adelante. ¿También ha afectado los tabasqueños? Bastante, bastante. Aunque el porcentaje de aumento no es el esperado, el líder empresarial consideró que es crucial que las nuevas autoridades adopten medidas para fortalecer la infraestructura, no solo en la región de los pantanos, sino también en toda la entidad. Ante esto, hizo un llamado para que se redoblen esfuerzos en la promoción de Tabasco como destino turístico, destacando no solo sus riquezas naturales, sino también su patrimonio cultural y arqueológico. Informo para Noticias TVT, Flor García.